¿Qué pasa con el reggaetón? Entendemos que la rítmica del reggaetón básicamente funciona así Les voy a contar cómo hice una canción con mi banda y metimos reggaetón escondido ¿Qué pasaría si en lugar de meter la tarola donde va el reggaetón hacemos las guitarras Ahora qué tal un bajo que vaya abriendo cada compás Junto Falta una batería normal, como si fuera un shaker, pero no un shaker Todo junto Y ahora una letra que hable del deseo físico hacia otra persona Escucha esta canción y otras más en nuestro Spotify Somos Horagan Black ¡Gracias! 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 ¡Gracias!